Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el MCH Arena, Dinamarca frente a Islandia en un partido amistoso por fecha FIFA, en este caso Dinamarca que viene muy muy mal tanto en eliminatorias como en amistosos, viene a empatar a 2 con Suecia de perder 2-1 con Suecia también por la eliminatoria después había perdido con Francia 2-1, 1-0 había perdido con Portugal de visita y había empatado sin goles con Armenia el equipo finlandés viene de perder 3-2 con Estados Unidos el 31 de enero de 2016 por amistosos, todos amistosos son los partidos de Islandia perdió con Emiratos Árabes 2-1 le había ganado 1-0 a Finlandia pero perdió 3-0 contra Eslovaquia 4-2 frente a Polonia, partidos entre sí, todos triunfos de Dinamarca 2-0 en 2011, 1-0 en 2010, 3-0 en 2007 y 2-0 en 2006 así que complicado para, pero bueno igual se están preparando ¿no? para algunos para el Mundial y otros para, si los dos para el Mundial porque ninguno de los dos va a la Eurocopa Smeichel va a atajar en Dinamarca, Ager, Poulsen, Christensen, Durmitz, Jacobsen, Was, Sisto, Poulsen, Bedner y Fischer pero el equipo islandés, todos altos, centros y cabezazos va a ir con Johnson, Holuson, Jonasson, Ottensen, Honson, Armasson, Skulasson, Samasson, Poulsen, Omarsson y Valdir Masson bueno con respecto a los, a la cantidad de goles y el partido de quien gana el equipo dinamarqués creemos que a pesar de no haberse clasificado es mucho más que el islandés de hecho le ganó siempre, así que vamos por entre 2-1 y 3-1 para el triunfo del equipo de Dinamarca, de los Países Bajos y vamos con Bedner, el jugador que juega en las ligas mayores de Europa así que vemos que es la posibilidad que tiene este partido bastante sencillo bastante bola verde para en caso de querer apostar es un partido elegible ¿no? así que bueno, veremos que pasa comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación para los que apuestan, Parlay, grupo de Facebook y Facebook personal y para los futboleros, futbol fan enormes gracias por estar ahí, un gran abrazo de gol para todos